No me toques, no me toques, no me toques, no me toques porque vas a perder. El cantante de salsa Carlos Tomate Barrasa y el cómico Alfredo Benavides estuvieron frente a frente en una radio local por coincidencia y se dijeron sus verdades. El actor no pudo con su genio y se sacó la espinita, luego que el salsero haya llamado a la modelo Gabriela Serpa para conformar parte de su orquesta como una de sus cantantes. En esta nota te contamos, ¿Alfredo Benavides y Tomate Barrasa se fueron a las manos en cabina de radio? ¿Todo por Gabriela Serpa? No me empujes, 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 no me empujes. No me rompo toda esta vaina. El actor cómico y el salsero se vieron las caras, luego que el cantante llamó por teléfono a Gabriela Serpa para convocarla para su orquesta. Las amistades quedaron de lado, pues el integrante de JBNATV encaró a Tomate por convocar a la modelo para su agrupación. La situación se volvió tensa y miembros de la producción radial tuvieron que intervenir, ya que ambos se fueron a las manos. Todo empezó cuando el popular niño Alfredito llegó a la radio, donde trabaja el hijo del chato Barrasa porque tenía una entrevista pactada con otro locutor, sin pensar que se encontraría con el cantante. Como era de esperarse, Barrasa se enteró de ello y divisó al cómico, ya que optó por acercarse a él al concluir su entrevista. El hermano menor de Jorge Benavides no se quedó de brazos cruzados y desafió a Tomate, recordándole unas cuantas verdades. Entre ellas, el artista le consultó porque había llamado a la modelo, si esta no sabe cantar. El conocido gordo Benavides también se acercó y le pedía que le bajara la voz. La situación se volvió incontrolable desde un inicio. Ambos se miraban. No tengo que bajarte la voz, tú no eres mi papá para respetarte y no voy a bajar mi voz porque es así, decía el cantante, mientras le alzaba la mano para que no lo tocara. Por su parte, Alfredo Benavides mantuvo la calma frente a la situación, pero al percatarse de la persistente exaltación del salsero, utilizó gestos para apartar a Barraza de su camino. Este comportamiento provocó que el cantante elevara aún más la voz, intensificando la tensión del momento. Ahora arreglamos las cosas como hombres que somos, sentenció al músico y lo invitó a las afueras de las instalaciones de la radio para enfrentarse. Lo bueno de todo es que no pasó a mayores la situación, pues lograron conversar y entenderse del fastidio de ambos y prevalecieron su amistad frente a todo. Benavides le dijo a Barraza que él aprovecha su cargo como líder de una agrupación musical para convocar a guapas artistas. Incluso el niño Alfredito chapó en fresco a Barraza y en su cara le dijo que era un serrucho. Pero Tomate no dudó en defenderse. Sin embargo, Alfredo lo interrumpió intempestivamente con preguntas incómodas, dando a entender que está interesado en saber si saldría o estaría con Gabriela. El salsero no se dejó intimidar con las intervenciones del cómico y le saca en cara sus supuestas saliditas con la doctora Roma Coletti. Lo cierto es que el próximo fin de semana Tomate tendrá cerca a Gabriela Serpa ya que compartirán un evento en Arequipa. Al saber de dicho evento Alfredo le puso el parche. Cabe recalcar que todo este escándalo pasó dentro de una radio peruana. Por lo que se sabe, al parecer, las hermanas Brenda y Claudia Serpa tienen gran cariño para Alfredo Benavides. Y es que ambas no dudaron en hablar lo que viene sufriendo su hermana Gabriela Serpa, luego que el cómico la choteó a nivel nacional. Por eso dicen que Gabi no le habría quedado de otra y buscarse al estudiante de aviación. Yo siento que Alfredo sí se merece una oportunidad. Además yo le he dicho a mi hermana que más vale gordito sido que chivolo por conocer. Por su parte, Claudia fue más directa en su opinión. El amor viene en diferentes paquetes. En volturas, mejor dicho. Porque él sería un paquetón, ¿no? O sea, si hay amor, si se llega a querer, pues adelante, ¿no? Ay, a mí me da pena, de verdad, porque yo siento que Alfredo sí se merece una oportunidad. Además, yo le he dicho a mi hermana que más vale gordito sido que chivolo por conocer. Nosotras le hemos aconsejado, Gabi, preferimos un hombre maduro y Alfredito, pero el chivolo todavía no sabe ni limpiar todavía. Entonces, nosotras le aconsejamos, pero ella no dice, ay, déjenme ser, déjenme vivir, ya, pues, ¿qué podemos hacer antes? ¿Y tú? ¿Qué opinas de este suceso? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.